Hola a todos amigos, bienvenidos a este primer capítulo de esta serie llamada How to be the most efficient passenger o como ser el mejor pasajero A diario consigo consultas sobre temas muy específicos sobre mi profesión Y decidí recopilar todos los secretos, consejos, experiencias, personales y toda la información teórica sobre viajes en avión Para que tú puedas utilizarla como más te convenio Para los que aún no saben, mi nombre es José Ramos Fee Y me inspira a tener una vida saludable, compartir mi pasión por el baile con toda mi comunidad Y además soy sobrecargo Hoy te contaré sobre todo esto Y en mi cuenta de Instagram como saben me llegan muchos mensajes de ustedes con dudas sobre el tema de los cuartos Así que recopile las más frecuentes y hoy te las voy a responder También quiero que te quedes hasta el final porque no puedes perderte lo que tengo que contar Es algo que nunca había confesado ¿Cuál fue el viaje más bonito de tu vida? Creo que el viaje más bonito de mi vida ha completado hace dos años con mi visita a Australia Siempre en mi ranking de mi lista de deseos Para mí fue un sueño hecho en realidad ir a Australia a ver lo que es el Opera House Recorrer las calles de la ciudad, pasar por el famoso puente, salir a recorrer y ver toda la belleza que es Sydney Y eso fue lo que más llamaba mi atención Así que había en mí un niño que siempre quiso ir a Australia Y entonces el cumplir ese sueño fue como que ¡Wow! Viajar con niños, ¿sí o no? Para mí esto es un tema muy delicado Yo creo que como padre debes determinar qué debes hacer antes de viajar Como para asegurarse que el niño o la niña tenga suficiente distracción durante el vuelo Primero, asegurarse de tener una vianda en caso de necesitarla Segundo, mantener una conexión visual constante con ellos dándole tranquilidad Teniendo en cuenta que volar es algo muy estresante para todo el mundo Imagínate para un bebé o para un niño Esto le puede causar a ellos molestia en los oídos Y eso hace que el vuelo sea un poquito más incómodo para ellos Entonces, yo diría personalmente que si quieres tener un vuelo organizado Y viajas con niños, trata de hacer el trabajo de charlar con ellos Si es que puedes, sobre todas las sensaciones que van a experimentar durante el vuelo Pero sobre todo, tráete un kit sobre todo riesgo o contra todo riesgo Que contenga una vianda, que tenga sus juguetes preferidos Una playlist para que los relajen O trata de descargar una película favorita Y ellos puedan tener su atención en todas estas distracciones Y así evitar un vuelo muy incómodo para los niños ¿Cómo conseguir vuelos más baratos? Yo diría que si vas a comprar vuelos Y quieres encontrar los mejores precios Es muy importante buscar o comprar vuelos Con un mínimo de anticipación de dos meses Obviamente, si lo compras con un año de anticipación O seis meses de anticipación Incluso tres meses O que puedas tener buena suerte Ya que hay días durante la semana Que puedes encontrar los vuelos a mitad del precio O hasta incluso un 70% de descuento Pero son días específicos Si esta información te interesa Por favor, déjame en los comentarios Y trataré de hacer un video enfocado sobre todo esto Y otros tips que tal vez te pueden ayudar Para que tengas más posibilidades de mejores tarifas en tus meses ¿Cómo evitar el jet lag? Primero, para los que no saben El jet lag se produce cuando el reloj interno debe adaptarse al nuevo horario en poco tiempo Esto puede causar que la aparición del viajero Se note en la fatiga, en el cansaço general En las ambulancias generales durante el día Dificultad para considerar el sueño por la noche Dolor de cabeza, falta de concentración Diminución del rendimiento físico e intelectual Falta de apetito también durante el día Entre otras cosas Yo siempre recomiendo poner la mente en tu hogar En la ciudad donde tú vives Tener presente en tu mente a las personas que te rodean siempre O sea, como por decir, de alguna manera de descincular de ellos Pero también trata de buscar una actividad que hagas en tu día a día Como salir a caminar, entrenar, tratar de estirar tu cuerpo Yo en lo particular, personalmente, recomiendo hacer estiramiento dinámico Para poder ayudar al ruido de las años Puedes hacer todo esto para mantenerte despierto Y así de esa manera, cuando llegue el momento de irte a dormir Puedas tener el cansancio suficiente Y no trate y si no puedas despertarte o no te despiertes A las 2 de la mañana Para que esto te cause insomnio Trucos para entretenerte durante el vuelo Hay miles de opciones para entretenerte durante el vuelo Te voy a dar algunos ejemplos que veo siempre en los pasajeros que veo en los vuelos que yo asisto Ver una película, leer un libro interesante Si estás estudiando una carrera o similar, también puedes poderte estudiar Puedes jugar cartas Y aquí ves un llamado a la acción Y recomiendo lo que es hablar mucho con las personas que están cerca de ti Podrías llevarte una linda sorpresa conociendo la historia de alguien O incluso contarles a ellos la historia tuya Intercambiar opiniones, apoyarse mutuamente Y sobre todo, si el vuelo es muy largo Por último, yo recomiendo también escuchar música, un podcast o un audio libre Pintos sobre la comida del avión Yo siempre digo que para comer la veanda o la comida que da en el avión Mejor prefiero comer en casa o traer un sándwich conmigo Puedo traerme un alimento que me guste mucho Unos vegetales como para que no me caigan pesado Muchas personas no tienen el tiempo de ir a comprar en el aeropuerto Antes de subirse en un vuelo O incluso de hacer algo en casa porque no tuvieron tiempo Por esto es muy importante entender que lo que va a comer dentro del avión No son las mejores de las opciones No será tan saludable y quizás no sea tan rico en proteína y carbohidratos Si es que estás manteniendo hábitos saludables ¿Qué fue lo más gracioso que he visto a bordo? Bueno, lo más gracioso que yo he visto a bordo encima de un avión Ha sido una persona bordando un avión con un puerquito O sea, literal, un puerco No sé si hay aerolíneas todavía que lo permiten Pero si en ese entonces se permitía bordar animales emocionales Y bueno, así es que para mí cuando yo vi a esta persona bordando A esta persona con un puerquito Para mí eso fue como que lo más gracioso que yo he visto en un avión Obviamente, si capaz que todavía hay aerolíneas Por ejemplo, la mía sigue dejando que haya animales emocionales En el avión obviamente hay limitaciones y documentos que tienes que tener Antes de traer un animal emocional contigo Ya que hubieron muchísimas o muchísimos fraudes Mientras le metían a aerolíneas diciendo que eran animales emocionales Cuando en realidad no lo eran Así que haga su diligencia Averigüe si la aerolínea con la que usted va a volar Es una aerolínea que permite traer animales emocionales Bien amigos, esas fueron las preguntas más frecuentes Que ustedes mismos me hacen a diario Así que por favor déjenme en los comentarios Si tiene alguna duda en particular Porque estamos ya trabajando el segundo capítulo de esta serie Que se llaman Secretos para un viaje perfecto Y daré información más específica sobre vuelos También les pido que por favor no se olviden darle like Comentario y compartir todo esto Porque esta es una serie increíble Que estamos planeando para todos ustedes Y obviamente hay muchas cosas que me gustaría contarles Así que vuelvo y repito Dejen todos los comentarios acá Para que podamos seguir planeando El segundo capítulo de esta serie How to be the most efficient passenger O si no, tips de cómo ser o hacer Que tengas un viaje excelente